Venga, te quiero Más cositas Me gusta jugar con chiles Te quiero mucho Muy bien, te toca Silán Pues yo le voy a querer otro de 35 Muy bien Y yo, bueno, yo deseo quererle mucha Muy bien, ¿qué es lo que te gusta hacer con mamá Silán? Pues me gusta un plan globus que yo ya sé Pues me gusta comer con palitos chinos Me gusta con mamá dibujar Me gusta escribir cada vez más Me gusta leer cada vez más Y también me gusta pasear con mamá y con papá Muy bien, ¿y tú, Nicolás? Dale un mensaje de amor a mamá Con ese corazón tan grande que tienes Lo pongo aquí No, lo tenéis que despedir Despedirle de mamá Te quiero mucho Pírala un beso grande Venga, Silán, tú Te quiero mucho Te quiero mucho ¡Ya!